Mis hijos no podían ver, yo no podía ver a mis hijos. Destruí mi primera familia, le hice daño a otra muchacha que me hizo y me aceptó tal y como yo vera. Y hoy en día, no sé a veces cómo poder tener a mis hijos juntos a la vez. Y muchas cosas impiden el ego. Señores, el exponente de música urbana puertorriqueño Farruko dice haber sido tocado por Dios en un concierto. Aleluya. ¿Qué provocó que Farruko pidiera perdón por sus canciones y en pleno concierto se convirtiera al cristianismo? Y todos los días lo sufro. Pero le digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío. Yo siendo el tipo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, mis hijos no podían verme. El cantante puertorriqueño aprovechó la ocasión para pedirle perdón a todas las familias a las cuales le había podido hacer algún tipo de daño a través de sus canciones. Y habló de los problemas internos familiares que le quitaban la paz, que le quitaban la tranquilidad y que gracia a ese encuentro con el divino supremo creador del universo, pudo rehacer su vida y encontrar esa paz que tanto buscaba. Dice, no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones. No me siento orgulloso de eso, dijo el artista durante su actuación anoche en el F. Definitivamente, señores, un joven de 31 años, puertorriqueño, que alcanzó el éxito hace ya varios años, pero puso a todo el mundo a bailar con su ritmo, aunque con unas letras un poco descompuestas a nuestro punto de vista, porque usted llegar al máximo de su carrera diciendo que le den agua para la seca y que la pepa y que patilla, sabiendo nosotros, los adultos, a lo que se está refiriendo, porque no somos tontos. Entonces, yo creo que si Dios ha hecho un llamado, como él lo dijo en ese concierto, si Dios ha tocado el corazón de este joven, que Dios les regaló el talento de hacer música, de componer canciones, como se lo ha regalado a muchos tantos, y quizás están desperdiciando ese tiempo tan valioso, con un ritmo tan bonito, porque la música urbana, el reggaetón, el ritmo, el mambo, eso es buenísimo. Lo malo es lo que tienen que acompañarlo para poder llegar, para poder vender. Si cambiamos un poquito las letras, yo creo que Dios, por ahí es que está enviando el mensaje, y no es solamente para él, es para todos esos urbanos, para todos esos muchachos jóvenes, que Dios le ha dado un talento que no se lo ha dado a todo el mundo, de poder conectar con la juventud, la juventud que van a ser los dueños, no solo del presente, sino del futuro, cuando ya los adultos vayamos decayendo, o ya no existamos en la tierra, ustedes van a tener una responsabilidad, y esos niños que cantan sus canciones, hay que ayudarles, hay que detener la promoción del consumo de cosas ilícitas, porque está acabando con el mundo. Nos estamos haciendo mucho daño promoviendo eso, señores. Eso no se puede promover, eso hay que erradicarlo. Quizás es un sueño hablar de erradicar, pero por lo menos controlarlo. Que ese tipo de cosas sea lo que menos se escuche. No podemos seguir promoviendo antivalores, no podemos seguir haciendo alusión al maltrato, al daño a las mujeres, a la violencia, no podemos seguir cometiendo ese tipo de errores. Y si Dios se ha manifestado en Farruko, ha sido un mensaje para todos, no solamente para Él, y se me eriza la piel, porque Dios cuando quiere, sabe cómo hacer sus cosas. Y aunque usted no crea en Él, cuando usted sabe que hay algo que sucede, y usted no sabe cómo sucedió, eso se llama Dios. Eso se llama una fuerza que no conocemos, pero que contamos con ella. Que Dios siga enviando el mensaje, que Dios siga cambiando este futuro adelantado que llevamos, y que disfrutemos de esa época, porque es una época bonita, es una época de ritmo, de sabor en el mundo entero, pero vamos a hacerlo de manera correcta. Y vamos a cultivar y a inculcar valores positivos, porque es una responsabilidad individual de cada uno. Que viva Dios y que viva el mensaje que Dios nos envíe, sea con Farruko o sea con cualquier otro emisario. Yo soy Heriberta de Jesús, compartan por favor.